¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen trabajo! Hay una huella de pata dorada por aquí cerca. ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Rabel ha despejado el camino! ¡Ahora le toca a Rocky! ¡Ayúdale a reparar el puente y salvar a los conejitos! ¡Rocky! ¡Estamos a medio camino! ¡Elige la habilidad! ¡Terre perfecto! ¡Una subida tan increíble! ¡Sigamos avanzando! Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedas. ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales galletita de cachorro! ¡No su apartment! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Oh, esperas! ¡Has conseguido las galleto de cachorro! ¡Has conseguido las galletas! ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡Lo has conseguido las galletas de cachorro! ¡De acuerdo! ¡Ahora podemos seguir avanzando! El puente está roto más adelante y una familia de conejitos está atrapada. Ayuda a Rocky a reparar el puente para que los conejitos puedan volver a casa. Para mover la cuerda, mueve el joystick izquierdo. ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre. ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Qué habilidad de cachorro! ¡Así se hace! ¡Una subida tan increíble! ¡Sigamos avanzando! ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas! ¡Sigamos! Escoge la habilidad ¡Lo has conseguido! ¡Una subida tan increíble! ¡Sigamos avanzando! ¡Arre! ¡Escoge! ¡Vamos a probar! ¡Tan increíble! Ayuda a Rocky a mover todas las piezas al lugar correcto. ¡Buen trabajo! ¡Terre perfecto! ¡Bien hecho patrulla canina! ¡Esos conejitos están tan felices de que hayamos reparado el puente porque pueden volver a casa! ¡Al tener tantas galletitas para cachorro has ganado una galletita de platino! ¡Has conseguido todas las huellas de pata doradas! ¡Y se ha desbloqueado otra foto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!